¿Qué pasa compitrenos? Continuamos con los leaks y las filtraciones, hoy tenemos poquitas cosas pero bastante interesantes, cositas de salames de la forma pasado, tenemos cositas de nuevas habilidades, son cositas que nos van a hacer un poquito que pensar, así que lo primero dejadme un like, suscribiros al canal y vamos a darle caña. Espera, 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 compañeros, muchísimas gracias por esos 10.000 suscriptores, es increíble donde estamos llegando, vamos a un ritmo brutal, de hecho somos ya como 11.000 y pico, muchas gracias a todos los que os suscribís, los que estáis apoyando a muerte el canal, de verdad, no puedo estar más contento, es como un sueño cumplido, pero no vamos a parar aquí, no tenemos techo hermanos, vamos a full y a por los 100.000 si es posible en un futuro, o sea, de verdad, estoy hiper contento, no paro. De hacer vídeos, de pensar en más contenido para vosotros y espero que a vosotros también os mole. Vamos tan rápido que no me ha dado tiempo ni a pensar un especial, ¿vale? Así que bueno, pensaré algo, si tenéis alguna idea me lo podéis dejar en los comentarios y ahora sí, gracias a todos y vamos con el vídeo. Empezamos con nuestro amigo Riddler que nos dice que hay una nueva habilidad que además ya la conocemos debido a un nuevo objeto, es decir, un objeto que ya es oficial, que ya hemos visto y seguramente sea uno de los tres objetos que hemos visto en el trailer de competitivo del mundial, vamos, el que fue en el ending del mundial, que son estos tres objetos. Cuidado porque los tres pueden ser muy buenas habilidades. El primero, la hierba copia. Esta hierba permite al Pokémon que la lleva imitar las mejoras de características de su rival una vez. Bueno, una vez porque es una hierba que se gasta, pero si fuera una habilidad, cuidado con esto hermanos, estaríamos hablando de una habilidad que copia los busteos del rival. Solo los busteos, no los, ¿cómo diría? Los antibusteos. Lo contrario a bustearse, que sería decrecer características. Entonces, sería brutal. A ver, obviamente el rival sabría que tienes esta habilidad y no haría movimientos de busteo, pero ¿y si lo predices al cambio? Coges y dices, vale, creo que se va a tirar un Dragon Dance o algo así, meto a este Pokémon, se lo copio y empiezo a pegar. O delante de un Ferrozone, va a bustearse defensa, pues meto al mío o a otro Pokémon muy defensivo y lo copia. A ver, tiene que ser el Pokémon que tenga esta habilidad, ¿vale? Obviamente. Pero como no se sabe qué Pokémon es, pues podemos soñar que cualquier busteo le puede servir. Cuidadito con esto, habrá que analizarlo cuando se sepa y cuando se vea el Pokémon que la lleva. Va a ser fuente de análisis muy fuerte. Luego tenemos la capa furtiva, que esta es la que evita efectos secundarios de movimientos. Ojito, porque esto es muy bueno. Ya el objeto es muy bueno en sí mismo, seguramente se va a testear en competitivo. Pero claro, es un objeto que ya te está quitando esa capacidad de tener objeto, básicamente. En cambio, tú, si tuvieras esta habilidad, lo podrías combinar con una Focus Shash, con un Choice Scarf, con cualquier otro objeto. Y entonces ya no es que no te puedan flinchear con Fake Out, no te puedan quemar con Escaldar, no te puedan bajar velocidad con Terra Temblor, sino que encima puedes tener, pues eso, el busteo de una Choice Band, de una Choice Scarf. Es una habilidad brutal, compañeros. Yo creo que es una habilidad que sería muy interesante para el competitivo y que se probará. Se probará seguro si existe, porque no sabemos cuál de las tres es, ¿vale? Y luego está el dado trucado, que esta la verdad no creo que sea la que se refiere, porque al final ya existe la habilidad Encadenado, que es lo que hace que obliga a poder usar hasta cinco veces siempre un movimiento de repetición. Por tanto, este no creo que sea, salvo que el dado trucado sirva para pegar más de cinco, incluso. No lo veo. Yo creo que en cualquier caso van a ser una de estas dos. Dejadme en los comentarios qué opináis vosotros, pero yo estoy casi al 100% convencido que tiene que ser una de estas. Y cuidado, cuidado con eso. Seguimos con esta imagen que nos ha puesto Riddler y esta pregunta también que nos dice ¿Quién es ella? Y nos pone una imagen de un Volcarona futurista. Es decir, está haciendo referencia, entiendo, al Volcarona Forma Futuro, de Pokémon Púrpura. ¿Pero quién es ella? ¿Acaso Volcarona del futuro siempre va a ser hembra? ¿O se está refiriendo que hay una entrenadora que lleva un Volcarona del futuro como Pokémon representante, no? Me resulta interesante este acertijo porque al final está refiriéndose a ella. No sé si es que Volcarona siempre tiene que ser hembra, entonces tendría todo el sentido del mundo. Pero el Volcarona normal no, desde luego. Por tanto, no lo sé. Dejadme en los comentarios qué pensáis. Desde luego si fuera un ella tendría que ser o Mencía, que es la rival número uno que nos presentaron, o Noah, al menos de los personajes que conocemos a día de hoy. Entonces, me pegaría más en Noah, sinceramente, que tuviera un Volcarona del futuro o del pasado, si fuera la versión de Escarlata. Pero no lo sé. Estamos todavía bastante dudosos de qué puede ser este teaser, sinceramente. Tenemos más, de todas maneras, ojito a esto. Mirad este tuit tan extraño que nos ha puesto Riddler, que pone... Bueno, lo voy a traducir porque yo no lo entiendo, obviamente. Hierro, XX, hierro, XX, así, 100 veces. Y luego pone tan bajo. Yo no me creo que todo esto signifique tan. Sinceramente, o sea, no sé si es que Google lo ha traducido con el ojete, pero desde luego que algo falta aquí de información. Pero nadie ha sido capaz de descubrir qué quiere decir esto. Si recordáis, hace tiempo se dijo que las formas Paradox tenían una especie de prefijo que acompañaba el nombre del Pokémon, haciendo que no tuviera referencia o no tuviera relación con el Pokémon del que viene. O sea, era como algo extraño. Entonces la gente está diciendo que a lo mejor es que los nombres futuros son Iron no sé qué. Pero entonces, ¿no tendría sentido que todos los Pokémon futuros fueran de tipo acero? Ya que el Iron es el tipo acero. Bueno, hierro, acero es un poco lo mismo. No lo sé. A lo mejor es que ese prefijo es como Iron, pero realmente no tiene el tipo acero, sino que es una forma de decir, bueno, es el futuro y en el pasado será otra cosa que no sea Iron, ¿no? Veremos a ver, pero me interesaría bastante si es cierto que al final van a tener todos un prefijo común, igual que una habilidad común o similar que ya se filtró hace tiempo. No sé, interesante. Veremos al final cómo sale. Aquí he reunido una información de nuestro amigo Mario & Roses, que es el que ha hecho la página web esta con toda la información posible, donde en su día dijeron que los Paradox tenían un prefijo como nombres, como Iron, Mirai, todavía sin confirmar, pero fue una teoría. Por ejemplo, Among Us podría ser Anciengus, algo que todas las pasadas fueran Ancien y algo. Veremos, veremos a ver si esto es cierto, si al final se oficializa o no, o no tiene nada que ver y esto ha sido una fumada y que Riddler, pues aquí nos quería decir que tenemos anemia, que comamos hierro y lentejas, coño. No lo sé, la verdad. Ojo con esta, chicos, que esta es muy buena. Este teaser de Riddler es brutal. Nos dice, cambiad el tipo, ¿vale? La T es de tipo, con C y un carácter chino, que es el carácter que él utilizó para representar a Hidreigon. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Pues que la forma pasada de Salamence va a ser dragón siniestro. Se cambia el tipo, el Hidreigon va a ser dragón volador y el Salamence va a ser dragón siniestro. Esto es brutal, compañeros. El uno se convierte en el otro, es increíble. Tengo unas ganas de ver cómo va a ser este Salamence que no tiene ningún tipo de sentido. Y por último os traigo un Riddler, o sea, un teaser de Riddler, pero que no tiene traducción. Nadie lo ha sabido todavía de momento. Que ha puesto HMY y dice, es una pista del nombre de una forma pasado o de una paradox pasada en chino. Mira, escúchame, Riddler. O sea, mi nivel de chino es el mismo que el de japonés. No tengo ni idea, compañero. Entonces, si me pones solo encima las iniciales... Hermanos, si tenéis alguna idea, dejádmelo en los comentarios, porque yo, la verdad que no. Y hasta aquí el vídeo, hermanos. Tenemos poquitas filtraciones, pero bastante interesantes. Así que, reventad el botón de like, apretad ese botón como si no vieron mañana. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao!